Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salí en, justamente en una entrevista para Duques, salí en Mala Tarde No con Daniel Moad y Paulina Carreño, que les mandamos un beso y un abrazo. Un saludísimo a Daniel Moad, que me cae re bien, me cae muy bien la verdad. Este, quiero empezar esta temporada con la obsesión de las semanas. ¿Te compraste? Me compré. Me rompieron el corazón y estaba yo con mi corazón muy roto a solas en un palacio. Hay muchas cosas que contar. ¿Cómo que te rompieron el corazón, Emiliano? ¿Quién te rompió el corazón? No puedo decir quién, pero... Pero ¿cómo sí? No, nada, terminé una relación por mail. ¿Qué tal eso? ¿Tenés una relación por mail? No, Ofa, tenía una relación que terminó a través de un correo electrónico. Pues qué, de recursos amorosos. Güey, como que varias veces le hablé para decirle, güey, hay que vernos para tronar chido, güey. O sea, ¿cómo que nada más nos vamos a gozar y así? Despídete bien. Sí, despídete bien. Y luego como que se hizo pendejo varias veces y dije, ay, güey, ya si tengo algo que decir, le voy a mandar un mail y tan, tan, ¿no? Y ya queda de él si... Si lo ves, si abre su bandeja de correos, este... ¿Cómo se llama los que no ves? Dragónpatotas, arrobajotmail.com Es que ya es difícil, bueno, ¿tú todavía abres muchos correos electrónicos? Todo el tiempo. Ah, es que a ti te mandan muchos correos con guiones. Sí, la gente que tiene trabajo. La gente que sí trabaja. Ah, ok, ya entendí, con razón. ¿A poco no habrías... Bueno, pero entonces ese día estaba yo a solas con mis puntos palacio, la pagué con puntos. Ah, bueno. Esto es muy importante. No la compré con dinero. La cash, cash, no. Y pues ya estaba yo a solas con mi tarjeta y dije, ay, esta no me va a gostear. Estaba a solas con mi tarjeta. Estaba a solas ahí con mi tarjeta amarilla y... Y aquí soy, dijiste. Y dije, bueno, pues ¿cuántos puntos tengo? No, pues que sí más o menos te alcanza. No, pues que además hay oferta de meses, ¿no? Que ya dije, bueno, pues... Tus puntos sin fonavid y vámonos. Ajá, exacto. Marc Jacobs. No, voy a vivir en la calle cuando sea jubilado, pero qué tal voy a andar moviendo a la Marc Jacobs por el metro de la Ciudad de México. ¿Y qué puedes meter ahí? O sea, ¿aquí sí cabe la lab? Sí cabe la lab. Sí cierra, cerrando bien. Sí, cierra, cierra. Y traigo, pues... O sea, a veces de verdad nada más da lleno de pendejadas porque la quiero sacar a pasear. Ay, que la vean. Que valga la pena la compra. Necesito llevar nada. O sea, la llevo al mercado, de verdad. Voy así, compro mi cuartito de queso Oaxaca. Tu chicharrón. Ahí lo pones, Emiliano. Y lo voy metiendo, sí. Guau. Y sí cabe, y sí cabe. Y sí cabe, y sí está cómoda. Y sí fue mejor que ese güey con el que andaba, ¿eh? Sí, no te ha... Sí me ha hecho más feliz, la verdad. Por lo menos ha servido para más cosas. Le caben más cosas. Por lo menos me ayuda a cargar el súper, ¿no? Sí. Resuelve. Exacto. Ese fue un mame de fin del año, ¿no? El resolver. Hombres que resuelven. Hombres que resuelven. Entonces, pues ya esa es nuestra... Esa es la obsesión de la semana. ¿Y quién ha llegado ya al chat? Bienvenida a Marlene Hernández. Dice, yo soy la loquita que le está dando corazones al live de TikTok de Emi. Bueno, le mandamos un beso otra vez de TikTok también. Dice David Castro, está Ross Puck, que dice la obsesión, y pone dos corazoncitos. Le ha gustado mucho la obsesión de la semana. Gracias. Marcy dice, lista para desperdiciar mis últimos 15 minutos de trabajo. ¡Eso! Cannabis Comedy también está por aquí. Dice, hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cannabis Comedy? ¿Cómo estás, Cannabis Comedy? Vayan a Cannabis Comedy cuando puedan. Pues sí pueden ahora mismo. David Castro está con la maldición gitana, políticamente gitana. No es que no les hemos comentado, pero a partir de esta semana vamos a tener una cartelera doble. O sea, usted se va a poder conectar aquí al principio y escuchar las noticias y el chismecito rico político de la elección con Políticamente Promiscuo. Y después va a poder revisar el programa más divertido de la televisión humorística mexicana. La maldición mexicana. La maldición mexicana. La maldición gitana. Con este, con Stevie TV, Gonzalo, Lira. Se me estaba olvidando su apellido. Y Bárbara, Lira. ¿Cómo te tratan en Radio Chilango? Que ya vienes con tantito burnout. Pero todo bien. Con Radio Chilango, pero bien, todo bien. Con tantito burnout. No, todo bien con Radio Chilango. Todo bien, miren mis ojeras. Casi no se notan. Pero mira, hay carne en el refrigerador todos los días. De eso se trata. Está este güey bien alimentado. Este güey que está viendo aquí. Mirenlo. No lo sapé. Este güey. No me ve, perdón. Oigan, pues ya estamos a 249 días de que se acabe AMLO. Dice Marlán que es la maldición mexicana AMLO. La maldición mexicana AMLO. Sí, y estamos a 249 días de que se acabe. Ya nada. Y tú no has hecho ni una lagartija. No, el otro día me grabé en un video y dije, parezco que fumo piedra. Chupado. No, ya pronto haremos un intento por hacer una lagartija. Te voy a pasar a mi entrenador, el que me entrenó para un nuevo día. El show de stand-up que está próximo a estrenarse. Todavía no tenemos fecha oficial, pero les avisaremos. Y vaya bíceps, cuadríceps y todo lo que tenía en bíceps. Que Emiliano traía para su show, ¿eh? Sí, sí, sí. Salió bastante bien. Sí, sí, sí. 249 días. 249 días. Yo ya estoy... Cada vez falta menos. Yo me siento... Ofa, ya siento que tú debes sentir un corredor cuando ve por fin la meta, ¿no? Sí. Cuando estás corriendo el maratón y por fin ves así el listón ahí... Que se ya... Debes sentirse así como de ya... Lo hice, lo logré, se pasó. Sí, ofa, todavía no, pero ya sé que sí va a suceder, ¿sabes? Qué emoción. Lo más probable es que sí llegue. Mientras se te calabra una pierna, un tren maya, una línea de Toluca... Empecemos con el tren maya. Yo quiero confesar una cosa. Yo tenía mucha fe en el tren maya. Mucha, mucha fe en ese proyecto. ¿Sí? Sí, de verdad que sí. ¿Qué tanta fe? ¿Cómo un guadalupano el 12 de diciembre de rodillas hacia la basílica? No, un guadalupano que vive en Lindavista y va a la villa el 12 de diciembre. Ok. Que sí miente a madres, pero que dice... Ajá. O sea, que dice, sí voy, pero porque me queda aquí a tres cuadras. No, no, no. Un guadalupano que viene así desde Villa del Carbón cargando una figura así de fe no la tenía. Así no, ok. No, nada más decía como, bueno, pues es un tren, va a estar chido. Va a estar bien. Va a salir bien. Y quítense mi entrada, ¿no? A los... Exacto. A los peregrinos. Ya, y... Pero le dicen ya, el tren falla. Le dicen ya, el tren falla. El otro día en un recorrido se detuvo y de plano bajaron a los pasajeros y los mandaron en camión. ¡No! Sí. Sí, sí, sí. Luego pusieron la estación de Campeche a 17 kilómetros de Campeche. Entonces llegas en tren y te bajas y te subes a un taxi y... Y te cobran 200 pesos para... Y una carretera de mierda. Imagínate una carretera ahí... En medio de la nada. En medio de la nada. Lo mismo en Mérida. La estación quedó bien lejos. Entonces te puedes bajar y subirte a un metrobús. Ah, sí hay. Sí hay un metrobús. Sí, pero imagínate que te vendieron así el tren que viaja por la selva y te bajan para que te subas ahí a un metrobús como el de Shola, güey. Lleno. No, así a que te subas y recorras así Miramontes versión sur. No creo que sea tan divertido. No, pues es mal. Pero ¿cuántas horas ha estado así parado? Así ha estado detenido, ¿no? No, sí. Es que ha habido varios incidentes, ¿no? Varios incidentes. Seguramente hay una lista de todos los incidentes del Tren Maya porque... O sea, ya lleva un récord, ya hay una lista de fallas. O sea, también esto se debe... Tal vez el proyecto es bueno, pero si lo hacen a la carrera, pues pasan cosas que ya... Ya Marcelo sabe de esto y le pudo haber dicho a su patrón, a su patroncito, el que le ves a las manos y que... Qué decepciones, pero ahorita platicamos. Seguimos con el Tren Maya. Pues ya le dicen el Tren Falla, imagínate. Este, crónica de hoy. Esta es de hace dos días y de plano el periódico La Crónica dijo, el Tren Maya se desmaya. Un aplauso. Sí, sí. Con el suelo a ese pasante. Por favor. A ver, a ver. Este, Ray, no, es Rafael Cardona. Bueno, es... Es una columna, ¿no? Sí, el primer tramo inauguró Cancún Aeropuerto. Bueno, este, estaciones. Yo no puedo creer que todavía no hayan hecho la lista. O sea, nadie se ha aventado en la lista, estaría chido hacer las fallas que lleva el Tren Maya. Sí, sí, la verdad. Nos ganaríamos el odio. Pero bueno, este, eso pasó mientras nos fuimos, eso pasó el 15 de diciembre. Luego, pues ya inauguró. ¿El 15 de diciembre nos fuimos? El 15 de diciembre fue la inauguración del Tren Maya, nos fuimos la última de noviembre. Ok, ¿y cuánto tiempo falta para que lo terminen? Porque faltan unas estaciones, ¿cierto? Ajá. O sea, ahorita nada más está inaugurado el tramo Campeche-Cancún y nada más están inauguradas las estaciones de Campeche, Mérida y Cancún. Todas las intermedias están todavía sin terminar. O sea, que la gente que vive entre esos pueblos, así nomás ve pasar el tren de... Lo escucha. Bueno, y no pasa tan rápido. Ah, sí, no, va despacito, va despacio. Ay, ya va como a la velocidad de la línea B del metro, que ya ves que... Ay, sí, qué pena, sí, 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 sí. Híjole, pobre de mi hermano, o sea, tiene que parar más temprano. Y si de por sí, para poderte subir a un vagón a las 7 de la mañana, 8, de 7 a... No, de 6 a 10 de la mañana en la línea B, es horrible. O sea, pasa 5, 6 metros para poderte meter. O sea, siempre va así lleno. Y ahorita ya... Pues se supone que lo están arreglando para que ya sea más rápido. O sea, como todo, pues... Pues ojalá. Porque se les cayó, ¿viste lo de la dovela del tren? Guau, ¿cuántos han pasado estos días? Qué barbaridad, güey, pero eso ya es así como la... Como... ¿Quién? O sea... Pero aparte... ¿Cómo pueden ser tan tontos, güey? Pero luego, luego se deslindaron, güey. Luego, luego dijeron... Que fue la empresa, ¿no? El de... El de protección civil fue, creo que sí. El que dijo, no, no, no. El de obras. El de obras, el de obras. El pelón guapo, está bien guapo, vamos a buscarlo, pero está bien guapo. El de obras, así de, no, 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 eso ya lo llevaban... Se llevaba trabajando desde hace mucho tiempo y nosotros le hemos metido muy poco y eso no nos toca... No es de lo que hemos hecho. Entonces, este, pues, administración pasada, ¿eh? Nosotros no fuimos. Ah, pero, o sea, se avienta la pelotita. La verdad es que fue por una imprudencia, ¿no? Del manejador, el que manejaba la grúa, ¿no? Jesús Esteba se llama. ¿El de la grúa o el funcionario? No, no el funcionario. Está pelón. Nada más me gusta porque está pelón. Ya lo vi bien, no está guapo. Su calvicie es... Nada más es mi fijación con los hombres calvos, pero... Pero, sí, él, este... O sea, no más nadie se murió. Por fortuna, a 20 centímetros. Güey, vieron ese video donde están arreglando la camioneta y se ve como cae por atrás la... La estructura extra. Claudia Seinbaum atrás, así. Y nada más ven así como de... Ay, ya se quita. Imagínate qué miedo saber que iba así de... Pero también qué imprudencia. O sea, qué pendejos. ¿Por qué no cercan? O sea, a... No, todo... Ahí todo está mal. 200 metros a la redonda. Ahí todo está mal. Y además, o sea, todo parece... Todo parece indicar que el incidente fue porque la... Porque estiraron la grúa más de lo que había. Ajá. O sea, la llevaron más lejos de lo que... Y ahí fue que se les venció el peso, ¿no? 90 toneladas pesaba la dovela que casi aplasta a estos pobres muchachos. Y que además retrasa una obra que ya estaba retrasada. Sí. Más. Porque hay que cambiar toda la ballena. Hay que cambiar toda la... Sí. Güey, y es una zona que ahorita está súper, súper, súper conflictiva, güey. Sí. Está terminando los trabajos del tren y además están haciendo el cable bus, güey. El cable bus. Constituyentes es la muerte ahorita. Pero... Pobrecitos. Ya llevas 25 años siendo la peora. Bueno, pues ahora peor. Pero en 5 años va a quedar eso. Uf. Bueno, 5 o 7. No sé. Depende cuánto se tarden. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pon tu 10. Porque luego falló Santi Tabuado también a hacer el caldo gordo y a pedir que suspendan la obra. Y es como, no, Santi, llevamos 11 años en esto. Así de, no, por favor, térmínenla. Ya. Santi debería de... Mejor de pedir que suspendan... Que suspendan su... A su partido. No sé. Que suspendan su candidatura a la ciudad porque... El pan. Sí. Porque le va a llover. Es una broma de sí mismo el pan. Ay, Dios mío, qué horror. Sí, porque salieron los documentos de tu tío Marco Cortés. ¿Qué opinas de eso? Tú que estuviste ahí en la fábrica de salchichas, cuéntanos. Fíjate. Me recordó, me recordó una inocentada o pendejada similar en el 2010, 2011, cuando fueron las reformas para el... No me acuerdo si para la electricidad o algo, los maestros. Algunas de esas, este... Esas difíciles. Rejar reformas duras. Esas que pasó Peña Nieto a base de maletas con billetes. Estas las pasó Calderón. Ah, también con la misma técnica. Con la misma técnica. Y negociaron la candidatura del Estado de México para que ganara el candidato del PRI, que es el recién candidato, yo creo, a senador por Morena, Eruviel Ávila. Eruviel Ávila. Honestísima persona. Sí, no. Una rectitud innegable. Ahora, pues, el Partido Verde, porque... Ah, es el Partido Verde. Ah. Eruviel Ávila ahora está en el Partido Verde. Ah, ya, sí, claro. Ojalá se dio su baño de pobreza, pero nada más tantito. Es la transición, ¿no? Ya, está limpio. Híjole. Limpio, por el maestro limpio, viejito de Palacio. ¿Qué? Es que es una porquería la política. Y ahí era el presidente, el novio de Patilú, este, Nava. Ah. César Nava, güey. César Nava. César Nava, güey. César Nava de Patilú. Y él, y ese güey... Yo a ese señor nunca le voy a perdonar que por su culpa, Pati no se ha reunido con las jeans. No está con las jeans. Nunca. No, yo creo que también ella no tiene tantas ganas, güey. No creo que tenga tantas ganas. Nos costó un departamento en Polanco. Ajá. Pero por lo menos ahí, a la fiesta del 25 aniversario, pudo haber ido Pati. ¿Y no fue tampoco? No. Pues eso pasa cuando te casas con un panista. Bueno. Y bueno, ahí firmaron un documento para, digamos, que hacerse de la vista gorda y no hacer campaña fuerte en el Estado de México a cambio de las reformas. Y Beatriz Paredes lo exhibió y dijo, miren los panistas que no están cumpliendo y no sé qué. Y no aprendieron. Y no aprendieron y ahora dijo el Cortés, pues ¿por qué no yo saco a la luz pública que soy un imbécil, ¿no? Que firme un documento. Que firme un documento y donde queda demostrado que el pan y el PRI, pues nos entendemos, nos agarramos la manita y nos repartimos el queso, ¿no? Y aparte el queso que nos quejamos, porque habían puesto dentro del documento del fiscal o alguien del tribunal judicial de Coahuila a un ministro. Sí, sí, sí. Habían negociado hasta un ministro. Habían negociado creo que hasta las notarías. Son unas cosas así, bajísimas. Bajísimas, bajísimas. Pero le ayudó a mi querida Xochitl porque pudo decir una grosería en la tele y ya ves que eso siempre pega, ¿no? Le subió un punto de rating. Le subió un puntito en la cuenta porque dijo, la verdad sí me encabroné. La verdad sí me encabroné. Sí me encabroné. La van a llevar a guerra de chistes a ver si sube cinco puntos. Échate todas las que te sepas. Ay, no, la Xochitl. Híjole. Oye, y Álvarez Bainés. Álvarez Bainés. Hasta se me dejó una cervecita nada más de... Uy, sí. Para dar la noticia. Álvarez Bainés parece como un kenal que le aplastaron la cara, ¿no? Un pug. Sí, como que iba a estar guapo pero se pegó contra una puerta de cristal y ya se quedó así como... Como Jari, ¿no? Híjole. Y es este... Yo estoy contento, ¿eh? ¿Estás contento que en una carne asada descorchen unas cartablancas? Unas cartablancas. ¡Ey! ¡Ese es mi candidato, güey! ¿O no tú? Te estoy hablando, mujer. Oye, pero viste que eso dice que... O sea, que en dos semanas, gracias a Samuel García, la gente pasó así de que tenía un reconocimiento de nombre del 1% y ahorita ya va en el 18%. ¡Guau! ¿En serio? Sí. Sí, sí. Porque pues Samuel se puso ahí a subirlo a sus stories. No, está bien. Está haciendo la chamba. Pues ese es su candidato. Él lo puso. Él dijo... Eso es lo que necesitamos. Que Samuel nos suba sus stories. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo que quiero... Si me quiere dar alguna acción de Tesla o lo que sea. Dime con que me dé chamba, decías. Chamba con trabajo que me dé. Mira, yo me conformo. O unas cartablancas con unas chelas. Ajá, como que me inviten a la casa. ¿Sabes qué? A mí me gustaría ir a la casa de ellos y luego como que ir al baño y visitar el closet de Mariana. Uy. Tocar sus bolsas. Unos moñitos bien coquets. Sí. Ajá. Lo fósil. Voy al baño y luego ya pasearme así. Pero no, no me quiero robar nada. Mariana, no me quiero robar nada. Quiero abrir y cerrar algunas de tus bolsas. Quedarme dos días ahí sin que me escuches. No, tal vez me pruebe tus zapatos. Eso es probable. A su marido tal vez. ¿O no? Ya tiene ligera calvicie. Sí, porque bueno, si es parte del deal. Mira, es como si fuera... No sería Sugar Daddy. ¿Qué sería? Porque no es viejo. De hecho, es menor que yo, creo. ¿Cómo se calificaría ahí cuando es menor, pero que te diera todo lo que quisieras el gobernador? Ah, pues supongo que Sugar Baby. Ah, bueno, tú serías su... Yo sería el Kept. Kept Daddy. Kept Daddy. Kept Daddy, exacto. Ok. Uy. Imagínate. Para diez de esas bolsas. Y miren, ¿me acuerdas que yo no soy celoso? Tú, Mariana y él, pues son esposos. Yo voy a respetar eso siempre. Yo no tengo ningún problema. Mientras te hagas senador. No, yo no quiero trabajar. Bueno. Ahí no se trabaja. El senador no se trabaja. ¿Por qué crees? ¿Ya viste las listas de pluris? Oye, qué padre. Oye, sí, qué bárbaro. Qué pedo. Oye, las listas plurinominales están, este... Están como fotos de la secundaria, ¿no? De pena ajena, absolutamente. Híjole, y así, es que así quieren... Ay, Dios mío, es que... Así quieren hacerle frente al tractocamión que les va a pasar encima, o sea. Este... Ya parece que ya dijeron, pues la vamos a perder, Xochitl, o sea. Perdónanos, pero nosotros sí agarramos nuestros flotis y ahí es tu campana. Tú digas lo serías. Tú has, mira, tú has. Oye, pero hay un... No hay una... O sea, yo estoy pensando en algo con Maynés. Ah. O sea, porque todo mundo dice que... O sea, como que en Morena la actitud es ya ganamos, no tenemos que hacer nada, y la oposición les está dando la razón. Sí. Pero, este... Pero me parece que Álvarez Maynés ya trae a Pati Mercado en la campaña. Pati Mercado es su... Sí, la que le está haciendo el discurso. Su coordinadora de comunicación, sí. Y trae más esta onda de decir, de ponerle nombre a las cosas. Y ya él no anda en la izquierda y la derecha. Los conservadores, él dice socialdemócrata, un proyecto socialdemócrata. Y está hablando abiertamente, por ejemplo, de la despenalización de las drogas, así, sin ningún problema. Bien. O sea, como que trae varias agendas que, para mucho Chairo, que obviamente no va a votar por Xochitl... Y que ya está desencantado. Y que está desencantado con la 4T. O sea, como que Maynés sí trae un discurso que puede jalar a esa gente que no. O sea, vaya. Gente que no. No alcanza para ganar nada más que sus senadurías y sus diputados. Pues, pero... ¿No sientes también como que llega a... O sea, iba a ser una competencia de dos muy desventajosa, pero ahora con tres va a ser todavía peor para la... La candidaja de candidaja. Sí, no, se va a ir a un tercer lugar desafortunado. O sea, la candidata ya venía así cuesta arriba y empedrado. No había más... O sea... Sí, es duro, amigo. O sea, la verdad... Como alguien que vive en Ecatepec, arriba en un cerro. Sí, ya lo que falta es que desde arriba le empiecen a aventar barriles, güey. O sea, es lo que le falta para... Pobre Xochitl, ¿no? Es que... Pobrecita, güey. Hasta salió en un video, ¿viste? Donde no sabía qué era. Algo le hacen un cuestionamiento. Ah, y ella no tiene... Y que le pregunta ahí al presidente del PAN, ¿qué dijo? ¿O qué es eso? No me acuerdo. ¿Esto qué es? No me acuerdo. No sé qué le preguntaron, pero así que dices... Ay, Dios. Bueno, por el otro lado, Claudia... Pues es que, ¿para qué se... Oye, qué perfección de... De alaciado. De alaciado, así. De alaciado... No le sale un pelito. No le sale ni un pelo. Coquete, porque ya viste que se subió al tren y se puso su moñito rosa. Ay, Claudia, no mamete. Ay, muchísimas gracias. Gracias, fíjense, a Alberto del Castillo y Morales y Isaac, muchísimas gracias. Oigan, se les ama, se les quiere. Se les quiere. Gracias por vernos, sobre todo. Mira, gracias por cooperar para la manutención de nuestros vicios. Pero sobre todo, y más que otra cosa, gracias por vernos y gracias por ser parte. Gracias por vernos, por sentirnos y acompañarnos. Esto es Políticamente Promiscuo. Mi nombre es Emiliano Gama. Nos faltan... Todavía faltan unos minutitos. Y no hemos ni terminado con lo que ha pasado. No, 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 denle, 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 nos queda todo bien, todo bien, vamos bien. Bueno, unos meses así de... Bueno, el Naimes... Naimes, Naimes, sí. Maynes, Maynes. Es que pobre señor, no lo reconoce ni el guardia de seguridad en su edificio, ¿no? Ni su esposa, sí. Seguro lo han trepado a la patrulla varias veces porque no lo reconoce. O sea, ¿de quién soy? ¿Soy el candidato? ¿Es quién soy? Sí. ¿Qué soy? Sí, es el mano derecha. Ha sido el mano derecha de este... Mira, poderes fácticos era lo que no sabía definir Xochitl. Galvez, muchísimas gracias. Gracias. Carlos Alberto. Sí, que no sabían qué eran los poderes fácticos. Ay, señor. O sea, ni siquiera para darle... Eso es así como de, mire, todo el mundo cobre sus cheques. Poderes fácticos es como de AMLO, güey, que no mami. O sea, es algo que ya los... Poderes fácticos. Únanse. El... ¡Toc! El TikTok. Oye, el señor está ya en un estado de decadencia que me empieza... Pues ya me da también pena ajena. O sea, también ya el presidente es como... Señor, ¿no fue al valeto? ¿Por qué no se puede parar de ver el chico? Ah, pues es que ya es una persona... Es una persona mayor. Ya parece un skexy el señor ahí... Pues es que ya tiene, ¿qué? Casi 70 años, ¿no? Bueno, pero... Y se para todos los días a las 4 de la mañana y se duerme a las 3 de la tarde. Maribel, o sea... Maribel Guardia es Maribel Guardia, o sea... Maribel Guardia se echa mañaneros, no mañaneras. Maribel Guardia es 70 años y parece el señor que se lo está llevando el demonio. Pues es que así... Mira, todos los que iban a ser presidentes terminan siendo unos viejitos, ¿no? Te has dado cuenta, todos. Hasta Peña Nieto salió ya, señor, siendo un señor ya de años. O sea, ya alguien que dice, póngale chaleco al señor. Sí, sí. Váganle un perrito. Su perrito. Sí, o sea... Pero aparte, ya está teniendo el peje, además de sus posturas. Otras posturas que dices, ya 6 días de viejo lesbiano, ya de... Que no tiene frenos, que dice lo que sea, como sea, en lo que sea. Oye, como suplente ahora con los consumidores, ¿no? Que ahora está diciendo que va a poner en la Constitución que sea ilegal consumir drogas químicas. Oye, güey, en estos meses le fue cabrón al... Bueno, le fue mal al presidente. O sea, está esta declaración de hoy y también hace dos, tres semanas... Un señor vestido. Los señores vestidos de mujer, güey. No mames. Presidente. El presidente de la izquierda a una chica trans diciéndole hombre y estando prohibiendo a los consumidores. Está muy tremendo. La verdad, ya me voy a ir del TikTok. Ya me voy a ir del TikTok. También. Para que la gente del TikTok... No, o sea, me voy a apagar el like de TikTok para que la gente que no está viendo el TikTok... Yo se voy a ir del TikTok como del Twitter se fue alguna vez. ¡Adiós! Pues bueno, seguíamos con el señor presidente y sus... Híjole, ya sus posturas de viejo anciano. Ajá, pero que ya son cosas que ni creen, ¿no? O sea, que ya no es que sea un conservador, es que nada más está... No, sí, no, sí es conservador. No, sí es conservador. Siempre ha sido conservador, solamente que es como de esa... A la conservadora social, ¿no? De... ¿Cómo se llaman estos? Demócrata cristianos. ¡Guau! Ya está más en la democracia cristiana que en la socialdemocracia. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero es que siempre ha tenido las mismas posturas. Lo que pasa es que no las decía. Cuando le cuestionaban desde qué ha sido candidato... Yo creo que desde Tabasco le hacían preguntas morales, por así llamarlo. Y siempre sus posturas eran así, ¿no? Sí, sí, sí. Dándole la vuelta, ¿no? Para no decir... No, y cuando fue... Bueno, no era jefe de gobierno, era... ¿Así se llamaba? Sí, jefe de gobierno del Instituto Federal. Del entonces Instituto Federal, pues le puso los frenos a las... Al aborto. Y a las sociedades de convivencia, que eran una sustitución de lo que ya después fue el matrimonio igualitario. O sea, un mocho. Siempre un mocho. Este... Y yo siento que las mañaneras se van a poner cada vez más así. O sea, como que cada vez va a revelar más estas cosas. Porque ¿sabes qué lo está viendo? Como su testamento. Su testamento político. Y todos los días dice, le voy a sugerir a la siguiente administración. Y antes de que empiece la siguiente administración voy a hacer no sé qué. Y ya dándole órdenes a la siguiente administración. Mira, ya se está descarando, güey, de cómo va a estar después al rato. Mira. Exacto. Cubriendo los hilos, güey. Exacto. Para eso quería que estuviera esta Claudia. O sea, porque sabía que a lo mejor Marcelo iba a marcar su línea y así. Que ya después de... Oye, güey. Iba a marcar su línea 12. Marcelo también ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Híjole. Hablando de líneas, dice Adalberto del Castillo en el chat. Además de que nos manda 129 pesos, muchas gracias Adalberto. Estoy bien pasado de carnes, Emiliano. Pásate el contacto de tu nutrílogo para ponerme chido. ¿Saben quién me entrenó para ahora para... Tu show. Para el especial. Se llama Alfonso Gardeval. Es el hombre más guapo de Tlaxcala. Gardeval. Gardeval. Así lo encuentran en el Instagram. Tiene nombre de alguien que tiene fincas. Este, no, pero... ¿Apellido Gardeval? Es como... Este es los Gardeval. García del Valle. Ah. Ah. Y lo busquenlo ahí en el Instagram. Es Alfonso García del Valle. Yo lo conocí en este... Haciendo Casados a Primera Vista. Ah, ok. Ah, Casados a Primera Vista. Bueno, yo tengo ahí unas cosas que preguntarte, Emiliano. Pero antes quiero decir que Marlene Hernández nos pone aquí en el chat. Este es un espacio seguro para la comunidad trans. Claro que sí. Sí, sí. Sí, lo procuramos hacer. Y si alguna vez no lo somos... Disculpen, fue sin... Ajá. Fue de cotorreo y no por transfobia. Se les ama, se les quiere. A ellas, ellas, ellos. Exactamente. Como se identifiquen. Y no les vamos a decir... No vamos a hacer lo que dijo el presidente. No vamos a decirles así. Oye, ¿sabes qué? No le ha contestado el tuit. O sea, no sé. Primero, primero le dijo esa cosa horrible. Luego, luego al día siguiente se disculpó, pero no mencionó su nombre. Ajá. A pesar de que ella, pues, es del mismo partido que él. Sí. Sí. Es del mismo partido. Luego ya lleva semanas, igual que yo con el estúpido este del... Con el estúpido. Con el que troné en... Ah, ya. Salva al estúpido. Salva al estúpido. Igualita. Rogona, pero en Twitter. Sí. Rogando y en público. Digo, hermana, hermana, ya. Date cuenta, date cuenta. A lo mejor el presidente de ella le mandó un mail, ¿no? Yo creo que ni eso, ¿eh? No, claro. Yo creo que ni eso, ¿no? Yo creo que me la están ignorando. Hermana, salva a mi nuevo, no. Yo la conozco. Güey, ya. Ya, ya. No te dejes gostear. No te dejes gostear. Ya mándalo, ya mándalo al... A lo mejor es un sugar daddy, no sabes. No, porque así sabría su nombre. Ah, sí, bueno, ya sabes. Es eso. Es que... Ay, señor. Ay, señor. Y luego, este... No, pero, o sea, acumuló varias. Aparte de esto del... Del consumo. No, pues es que ya... O sea, cada episodio del... De la mañanera hay una nueva. O sea, se levanta una nueva tontería de este señor. Hablando de mañanera, ya viste quién puede ser candidata a la presidencia municipal de Puebla, creo, ¿no? La de... La de... La que da las de... Desinformando a la gente, ¿cómo se llama? Ah, sí. Ah, sí, sí. Esta chica, ¿cómo se llama? La de quiénes quieren las mentiras. ¿Quiénes quieren las mentiras? Se llama García Vilchis, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Híjole. Pues sí, ¿por qué no? Oye, pero está abierto ese puesto. Yo creo que yo hablaría muy bien en quiénes quieren las mentiras. Pues le es mejor. Yo siento que yo hablaría muy bien. Además, yo sí sé leer el promter. Yo sí sé... ¿Sabes leer el teleprompter bien? Yo sí sé leer bien el teleprompter. Aquí estábamos teleprompter antes, mi querido güey. Nada más que después ya evolucionó y Emiliano se lo aprendió todo y uff. Eso. Sí me acuerdo, vine a la invitada uno con teleprompter. Cuando ven... Tenías una corresponsal de Nuevo León. Ah, sí, es cierto. Ay, mi querida Daniela. Le he estado escribiendo, pero ya ni me contesta porque ya es famosísima. Ahora ella conduce la hora... ¿Ves que la hora nacional está partida en dos? Sí. La hora nacional y luego es una de los estados. Ella hace la de Nuevo León. Ay, por una felicitación a Dani. Qué cool. Felicidades. Qué chido. Un momento por ella. Ay, miren, nos depositaron cuarenta y nueve pesitos. No, hombre. Muchas gracias, Adalberto. Esta noche sí, ay, consomé de pollo. Oye, pero escribele a Alfonso. Escribele a Alfonso porque es un muy buen entrenador. A mí me dejó bien chulo para el especial. Sí, magro, magro, ¿eh? No tienes ni un gramo de grasa. Güey lo vio todo. Sí. No, de veras... Bien, ¿eh? Bien. Buen coach. Buen coach. Buen coach. Tú te... Ya le voy a decir que te patrociné. Yo necesito grasa, no necesito... A mí sí, tú en doscientos cuarenta y un día logras cumplir la promesa. Sí, espero que sí. Oye, güey, sí ponte bien chuletón. Tómate unas fotos en cuidado y las vas a disfrutar el resto de tu vida. Sí lo quiero hacer. Sí lo quiero hacer. Lo haré. Lo haré. Espero que antes de que se vaya el teje pueda decir, miren mis fotos. Le voy a decir a Alfonso que también a ti te dé un patrocinio. Oye, bueno, pues el presidente y las campañas aburridas, ¿no? Pues, bueno, ahorita no... O sea, aburridos al principio la pre-campaña porque, pues, ya estaban... Ya estaban... Y una robadera de lana, ¿eh? Yo lo quiero decir aquí, mi pecho no es bodega. Una robadera de lana porque esto parte de la pre-campaña es precisamente para debatir entre ideas de distintos puntos de vista dentro de los partidos. Y todo estaba súper arreglado para que quedaran ciertas personas. Entonces, no hubo este intercambio. No hubo pre-campaña. Eran puros candidatos únicos. Y se les otorga una lana a los partidos para que se haga esto. Y entonces todo estaba dedicado como si fuera una campaña normal. Entonces, los partidos, una vez más, dándole vuelta a la... Mira, ¿cuánto gastó Xochitl? Ningún partido ha sido democrático, ¿eh? Todos han sido o dedazos o encuestas. Ajá. No, no, no. Ha sido... La verdad ha sido del terror. Del terror. Vivimos una regresión en general. Muy, muy feo. En la democracia, en México, en todos los partidos, en todos los sectores. Y lo demoré en la cantidad de priistas y panistas que va a lanzar en todos lados. Es así como... ¡Ay, no! ¿Qué ganas de ser Gibran Ramírez y ya haber renunciado a Molena, no? Pero Gibran, o sea, ya se va a ir a Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, ya está. Va a ser senador, yo creo, diputado con Movimiento Ciudadano. ¡Ah, es hábiles! Son hábiles, son hábiles. Sí, pues es a lo que va todo el mundo ahorita, ¿no? A defender su... Su hueso. A defender su hueso. Qué bueno que me fui cuando todavía era una mierda, igual de mierda, pero no tan mierda. O sea, la misma mierda. 3.161.000 se gastó... En la pre-campaña. Se gastó en la pre-campaña. ¿63 millones? Sí. ¿Cuántas de estas se pudo haber comprado? Y eso hubiera sido más útil que la pre-campaña que hizo. La verdad... Sí. Si se hubiera comprado un montón de bolsas, hubiera habido dinero mejor gastado. ¡Sesenta y tres millones! 24.202.000 pesos que gastó Claudia Sheinbaum. Que además nadie le cree a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lleva años gastando un mineral en espectaculares. Él es Claudia y las pintas y todo. Exacto. Pero bueno, comprobables... El es Claudia... 24. Comprobables. No, pues cualquiera que se suba al metro de esta ciudad puede comprobar que se gastó el dinero. El dinero del sexenio de Claudia. Así es. Tuvieron... Oye, la línea uno del metro... Que los trenes se van con las puertas abiertas porque traen fallas. ¡No! Ha sido un fracaso. O sea, hay que ir goteras también. Yo vi un video que había goteras en la... Y luego hay un rollito de que a las personas que graban los... Los desperfectos. Los desperfectos los están acosando con la policía. ¡No! Pues sí, pues está en campaña. Claro, no puedes mostrar fallas, ¿no? Exacto. La señora ahí en plena campaña. Y la campaña para la Ciudad de México. Santi en todos lados. Dando entrevistas. Haciendo, diciendo, hablando. Cher Torisky peleándose con López Doria. Oye, yo también estoy aquí. Necesito un espacio. Lo ignoraron. Voltea, vamos a ver. Oye, pero ese espacio existe y es políticamente promiscuo si quiere venir. Claro, Cher Torisky. Hay que contestarle el tweet. Así de... Véngase para acá. Nada más que como no... La verdad no he mandado el documento para Cher Torisky porque no sabía cuándo íbamos a regresar y tal. Pero ahora que ya estamos de vuelta... Ya, ya, ya. Ya que nos lo sienten... Ya Clara también y a... Ya Clara. Oye, Clara muy anticlimática ella. ¿Qué clase de campaña para la Ciudad de México es salir a decir, no voy a construir más metro? Pues creo que bien. O sea, suena mal, pero suena bien. Pero sí, porque el metro que construyen estas personas ya vimos cómo sale. Y además por todo, porque la inversión se está yendo a la remodelación, ¿no? Sí. Y por qué... Y la reparación es que... Sigue siendo anticlimático. Sigue siendo anticlimático. Y porque al parecer el gobierno federal va a... A lo mejor... No creo, espero que sí. Va a impulsar una línea en el Estado de México. Ya ves que está diciendo esta del final. Y más desvale, ¿eh? Más desvale. Sí lo hace. Porque lo cacarearon y lo cacarearon y lo cacarearon. Este... Ha sido algo imposible. Y se lo deben. Y además es una deuda, yo creo, ¿no? Histórica. Con la gente del Estado de México. Estoy 100% de acuerdo. Les urge... Pero ¿sabes qué? Que no se podía por cuestiones políticas. Claro. Por las uniones de transportistas del Estado de México. Sí, sí, sí. Eran una clientela del PRI. Sí, sí. Y sí es una cosa que se merecen además los habitantes del Estado de México. Delfina me va a caer en la boca y un sopapo me va a meter aquí. Bueno, pero acuérdate que con la infraestructura de esta gente hay que que lo hagan y esperar unos 10 añitos a ver si es cierto que... Sí, sí, sí sigue durando. Exacto. Pues no vaya a ser que ahí se les vuelva a caer. Es que todo trae el... ¿Cómo se llama lo que tienen los aparatos electrodomésticos que se descompanan los 10 años? Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. No mames. El metro tiene obsolescencia programada. No, pues la 4T tiene obsolescencia programada. Ojalá, Manu, que sí. Híjole. Muy fuerte. Ojalá. Ojalá. Delfina, te estamos viendo. Te estamos viendo. Sí. Que te quieras esconder como has estado escondida desde hace... Sí, desde que obtuvo el cargo. Ya, se acabó. No sé dónde está. Y eso que tiene un problemón, tiene un problemón por lo que está pasando en Toluca y en la zona sur del Estado de México, pegado a la zona caliente, con el crimen organizado y las situaciones, etcétera, etcétera. O sea, el crimen organizado le está soplando en la nuca a... Ay, qué ganas de que me sople en la nuca. Pero así está el crimen organizado. Que te den un levantante, decías. Pero así está el crimen organizado con el crimen. Sí, sí. Está duro. O sea, la verdad es que... O sea, no la está teniendo fácil en estos primeros días de gobierno. Pero los que han salido a dar la cara son sus funcionarios, ¿no, ella? O sea... Sí. Bueno, salieron a dar la cara primero fueron los pobladores del lugar que se le dijeron que nosotros no nos van a robar ni nada. Qué rifados los pobladores del... La neta. Que han salido a defenderse. Sí, la verdad, bien por ellos. Ese es el pueblo bueno de... Ese es el pueblo bueno realmente del que tanto habla el PG. Ese sí es el pueblo en el que dice ya basta, ¿no? Pero sí vieron que no atentaron contra el fiscal del Estado de México. Y repito, no atentaron contra el fiscal del Estado de México en la cartera de Toluca Antiero. Ah, sí, es cierto. Pero dijeron, no, era un problema con los de los guardias y... O sea, no vas dos, tres kilómetros tratando de... Si ves un convoy de... Sí, no. ¿No? De camionetas no te les pones al brinco. Sí, oye, y también hay que decir que a nuestra futura presidenta, desgraciadamente, también como que también le sale mal todo políticamente, ¿no? Porque a Ernestina Godoy no la ratificaron. Ernestina Godoy... Otra de las cosas de diciembre, ¿eh? Sí, cierto. La peor fiscal del mundo, ¿eh? La peor fiscal del mundo, la señora Ernestina Godoy. Por suerte... Exacto. No hiciste tu papel de una noche. Bueno, esa señora... Y eso que Martí Bater sacó toda la artillería, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso que hicieron todas las cosas más cochinas posibles, cerraron calles y calles del centro para que los diputados de oposición no pudieran llegar al recinto legislativo. Algunos... Pusieron a la policía para no permitir que los diputados pasaran a votar. Así de grave estuvo el señor Calcetín. Pues hasta fueron a su casa de algunos diputados, ¿no? O sea, policías y los como de, no, tiene que ir a declarar por otras cuestiones ahí. Sí, sí, sí. Sacaron todo a la artillería. Al final, los diputados se pusieron de acuerdo, se quedaron a dormir en el... O sea, en el recinto legislativo. O sea, una cosa... Fue un duro golpe. Ese señor por el que, por cierto, nadie votó. Y ni así pudieron ratificarla porque, pues, la señora era impresentable. Era como el tweet ese de la rata con tíner. El equivalente humano de la rata con tíner, Ernestina Godoy. Pero ya, ya, la abrazó López Obrador, ¿no? El presidente dijo, no, va a tener un cargo y... Sí, ya, que se venga al Senado, que se venga al Senado. La invitaron al Senado, igual que a Harfuch. Ah, sí. Igual que a Harfuch. Oye, yo quiero felicitar al chino el día de hoy. ¿Por qué? Estas son las manos... Es cierto, es de agosto. El chinito. ¿Por qué, va? ¿Por qué? Porque cambió la iluminación y me veo muy guapo en... Me estoy viendo aquí en la pantallita. Ah, te ves bronceado. Ya, sí. Pues todo esto es el chino que hizo su chamba. No crean que te fuiste de vacaciones a la playa. No, me dejo. A todo lo contrario de irme de vacaciones. Mira, yo me veo igual de blanco. Me veo como si me hubiera dado la pálida. ¿Una coquita? ¿No tienes una coquita? Un palo, que sea. No, sí, muy buena iluminación. Muy buena iluminación. Me quedé chine. Sí, no, sí. Oye, y pues bueno, ya está llegando la hora de la transición. Oye, pero antes de la transición. ¿Viste al fiscal que pusieron en lugar de vecino de la playa? Ay, no. Se licenció en menos de doce horas. Yo quisiera titularme de sociología en menos de doce horas. De doce años, dije. No, ya llevo. Estaba haciendo cuentas y mejor es no hacerlas. Yo sé, yo también nunca fui por mi título. Oye, pero no, no, muy impresentable. O sea, lo de la 4T en la Ciudad de México sí está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí. O sea, sí es muy decadente. Sí, la verdad es que si ustedes piensan seguir apoyando la 4T, está bien. Lo único que les pido es, por favor, hagan contrapesos. O sea, no, es que todos los partidos políticos que han llegado al poder, todo el que ha llegado al poder y no tiene contrapesos, se obnubila, se pierde y se desmorona desde dentro. Así que si usted quiere la 4T, vote en contra de diputados y senadores de la 4T para que haya un equilibrio y sea un buen gobierno. Ah, pues eso es cierto. Es un gran consejo. Esta vez, infórmese bien quién va al Senado, quién va a la Cámara de Diputados, tanto local como federal, y vote de acuerdo a las propuestas de cada uno de los candidatos y no por su signo político. Esa es una muy buena manera de crear, ¿no? De decir, sí, estoy muy en acuerdo con lo general, pero en lo particular no coincido, así que voy a votar por otro diputado. Y es una buena forma de crear contrapesos y de mantener, pues que no se enloquezcan, porque en la Ciudad de México, Morena está completamente desquiciada. O sea, Morena ya necesita que su mamá vaya por él. Sí, ya llévense al subborracho. Al subborracho. ¿Se acuerdan cuando Chumel fue a salvar a Richie o Farrey? Sí. Eso es lo que necesita ahorita. Sí, por favor. Morena en la Ciudad de México. Vayan, intervengan a la 4T, abrácenla, díganle todo va a estar bien y alejenla de vicios corruptos. Bien, me están diciendo aquí, fíjate, ya ves que en este espacio a veces manifestamos cosas. Ah, sí, lo iba a leer. Paz, 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 léelo, léelo. Nos están pidiendo que manifestemos mucha lluvia para que no se nos colapse el Kutzamala. Oye, sí, no, hombre, no. Y yo como parte de la liga mexicana de gente que normalmente tiene la seca, hay que enterrar muchos cuchillos en la tierra. No, al contrario. No, porque si los entierras se supone que se va la lluvia, güey. Ah, entonces no, hay que desenterrar cuchillos de la tierra. Hay que desenterrar cuchillos. Hay que bailar, hay que comprarse unas maracas y bailarle a Tlaloc. Sí, hay que... ¿Qué otra cosa produce lluvia? Pues mira, los aztecas degollaban niños. Yo creo que sería un exceso. Es momento... Ah, no. Yo... ¿A que armemos un zompantli? A tiempo. Pues mira, antes de que la sequía nos empuje a armar un zompantli. Sí, sí. También es tiempo de que, por ejemplo, eso lo pongamos como una prioridad cuando seleccionemos jefe de gobierno en esta ciudad. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo alguien que me explique cómo en una cuenca nos estamos quedando sin agua? Sin cuenca. ¿No? Sí, sí. O sea, cómo en una ciudad que cada cuatro gotas se inunda, ahí abajo, ahí abajo de constituyente se inunda todos los años y resulta que no tenemos agua. No. A ver, alguien aquí lleva muchos años haciendo las cosas mal. Debería de... Hay de invertir en sistema de captación de lluvias por toda la ciudad para volver a llenar... Y para levantar la ciudad porque además estamos así. El metro ya va a terminar este... En cualquier momento la línea de ocho rebota. Como había una película, ¿no? De un gusano que salía de la tierra. Ah, sí. Es Dune y hay otra que es con Kevin Bacon que estaba... Ándale también. Los temblores y que vieron los... Así va a salir de repente así... Ay, que iba... Pues va a salir el Quetzalcoatl, güey. Pues hay que hacer sacrificios por Tlaloc para que... De hecho ya viene el 2 de febrero y se supone que de ahí viene, ¿no? De ahí viene la celebración. Sí, se le llevaba tamales a Tlaloc para que esparciera su... Su semilla. Su semilla por toda la cuenca. Otra cosa que también se me antoja. Esparcir tu semilla. Yo me saqué tamales. Así de... Chino y yo por nada así de... ¡Sí, qué antojo! Ah, sí, está rico los tamales, güey. ¡Qué emiliano! ¡De mole! ¡El gas! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, bueno, está muy bueno, mi modo. Ahí estaba, ahí estaba el chiste. Sí, 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 sí. ¿No lo cuento? Querías que sacrificaran niños. ¡Ay, mi... ¿Qué pasa, güey? Bueno, pues... Y oye, ¿y Gonzalo, Oliveros? Ya están acá afuera. Ya están listos. Ya están a nada. Oye, pues ya nada de que pase... No, pues no de que pase. La maldición gitana, sí. Recuerde que hoy tenemos programación noble, programa doble. Tenemos el día de hoy. Es el double feature de los viernes. De hecho, ya Chavos Banda tiene double feature todos los viernes. Tenemos políticamente promiscuo. Y luego, inmediatamente después... Bueno, no inmediatamente, unos dos minutitos, tres minutitos después... ¡Pátenle! ¡Adelante! ¿Sí están o no están? No, están en el chacoteo. Entonces, pues vámonos despidiendo. Pues vámonos despidiendo. Vámonos despidiendo una vez. Predicciones, predicciones. Predicciones. Yo creo que... Para la próxima semana, porque como se estén pacando de información las cada semana, este... Nuestro presidente dice una tontería, este... Sandra Cuevas... Hace otra. Sandra Cuevas va a enseñar las chichis en una vez. Y el chicharito se lesiona en la fecha 2. En la fecha 2, ¿verdad? Yo también digo que en la fecha 2. Espero que no, porque me cae muy bien, pero... Oye, qué feo está el chicharito. Güey. Estuvo bien, cabrón, lo que le pasó porque sí acabó muy demacarado. Oye, sí, pobre hombre, ¿eh? Pobre hombre. Pero gran futbolista. Gran persona, además. Es buena persona el chicharito. Pues sí, ahora ya está... Pues sí, pero no le sentó bien la calvicie porque es como muy baby face. No agarró. No prendió. Se ve como un niño con cáncer. Sí, la verdad. No porque se vea feo un niño con cáncer. No estoy diciendo eso. Quiero aclarar. Sino que... Se ve como que AMLO le falló. Exacto. Que ya no... Ya la mete de chanfle. ¡Ay, no! No, la oportunidad. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Tú lo dijiste. Ah. Tú volviste a poner el chiste sobre el chanfle ahora. Bueno. Vámonos porque ya estamos como López Obrador diciendo tonterías. Y no voy a ser. No voy a ser. Esto es una producción de Casero Podcast para Chávez. ¿Qué? Sí. Esto es una producción de Casero Podcast para Chávez. Banda con la producción en línea del chino. La producción ejecutiva de Carlos Vallarta. Hoy no hubo guión, pero pues la presencia de un servidor. Participación siempre especial. De Gui Trejo. Es hora de recibir aquí a Gonzalo Lira y Stevie de TV. No se vayan. Seguimos en unos minutitos. Gracias, Chico. Gracias, Chico. Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Gracias.